Esta es la clave para Bitcoin y no es solamente el hecho de los ETFs, los ETFs son la punta del iceberg, algo que está ahí, debajo hay miles y cuando digo miles son miles de diferentes fondos que van a tener sus trocitos de Bitcoin, pero hay algo que es muy muy importante y no solamente de fondos vive el hombre. Tachán, aparte de las inversiones particulares, nos hablan ya de que Bitcoin podría convertirse en la opción favorita para la próxima generación de inversores, no solamente para invertir en él, en ciertas partes de cripto del mercado, sino también en valor acumulado, valor de reserva de nuestro dinerito. Eso es lo importante, ahí es donde está una de las grandes claves para Bitcoin. Os recuerdo que Bitcoin tiene un máximo de 21 millones, si rectamos los que se perdieron hay muchos menos y además tenemos 8 decimales, 8 maravillosos decimales, lo que nos generan satosis, de los que hay que rascar día a día, pero poco a poco la clave está en el grueso. El grueso debe de estar ahí, en largo, medio largo plazo, ya está, no te vuelvas loco y si vas a hacer trading, hazlo con una parte equilibrada de tu cartera de la cual, bueno, pues no te voy a hacer papilla el mercado. Bien, esta es la primera lección que hay que aprender y tenemos que aprender todos. Bueno, dicho esto, vamos a ver mineras, vale, vamos a ver mineras, porque no las habéis pedido, pues vamos a verlas, por supuesto. Entonces, comenzando por las mineras, vamos a ver primero IRN, Irish Energy Limited, bueno, está dentro de un canal, ya teníamos los puntos de pivote donde podía ir y es donde llegó, no tiene más. De momento, en el retroceso, la zona que ha retesteado, después de perderle llegar a la línea de tendencia, ha sido la primera zona, ¿veis? Toque, 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 importante. Ahora, vuelve otra vez a la línea de tendencia, la preapertura nos dice que, bueno, puede haber una pequeña alza, normalmente si Bitcoin ha subido un poquitito, pues bueno, ya veis que estas también suben un poquitito. Por supuesto, no siempre que sube Bitcoin suben las mineras, porque las mineras hay que tener en cuenta que se arrastran por el mercado tradicional, ¿vale? Si el mercado tradicional está bien o está neutro y sube Bitcoin, las mineras van a subir, pero si sube Bitcoin pero el mercado tradicional no está bien, las mineras probablemente no suban. ¿Por qué? Porque las mineras, recuerdo, que son empresas, no son Bitcoin, que no es una empresa, ¿vale? Son empresas que tienen gastos, que tienen empleados, que tienen una serie de cosas que les afectan el resto. Es decir, si sube la energía, les afecta. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay que coger con pinzas, ¿vale? Muchas veces leen, no, si sube Bitcoin van a subir las mineras. Relativamente, sí, evidentemente, porque ayudan a que su flujo y su flujo, casi sus beneficios suban, pero hay que tener en cuenta que, por otro lado, tienen gastos, ¿vale? Como cualquier otra empresa, y rinden cuentas. Entonces, bueno, vemos que tiene un volumen súper interesante, como cada vez ha ido subiendo el volumen de negociación. Vuelvo a insistir, cuando algo baja, no es algo que se pierda. Esto, alguien lo está comprando. Evidentemente, aquí venden manos flojas, venden gente que trabaja en el muy corto plazo, y las manos fuertes lo compran. No nos confundamos, ¿vale? Que muchas, ¡ay, Dios mío, esto, fíjate, nadie lo quiere! No, 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 cuidado. Esto, alguien lo está comprando. Para luego hacer esto. Alguien lo compra. Para luego, subidas y hacer esto. Alguien lo compra en este intercambio. Son intercambios. Esto es algo que hay que meterse en la cabeza de una vez, porque es que hay gente que yo creo que, todavía no se entera de qué va la fiesta. Y, bueno, evidentemente nadie nace sabiendo, pero, cuidado con muchas veces lo que decimos, porque, joder, se palpa la ignorancia muchas veces en los comentarios. Entonces, eso es intercambio. Nada más. Alguien lo está comprando. Que no se nos olvide. Bueno, de momento el soporte lo tenemos en la línea de tendencia. Estamos a punto, a punto de soportes, pero después tendremos una zona aquí bastante interesante, en la zona de los 4.40, 4.50, que podría ser una parada interesante. Ya veremos a ver cómo van respondiendo. En cuanto a Mara, bueno, pues igual. Nuestra zona maravillosa de soporte, en su momento, ahora es una resistencia. Vamos a cambiarlo, vamos a estirarlo y vamos a venirnos a cambiarlo. Vamos a ponerle que es una zona de resistencia. Este primer pivote que teníamos por aquí, esta zona donde paró, 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 la hemos perdido, con lo cual tendremos que ir a la siguiente, que está un poquitito más abajo. Ya está más o menos rondando los 12.30. Aunque, para mí la zona interesante es esta. Pero veamos que fue una resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, resistencia, la zona de 10. Sería una compra excelente, más que excelente, si eso cae a 10. Ahora es un 30% de caída. Cuidado con esto. Tal y como está Bitcoin, es una posibilidad, sí, pero quizás, quizás, y solo quizás, la zona de los 12.60 y 5, 12.70, este pivote que tenemos aquí, 12.77, podría ser también un indicador de final de una búsqueda de suelo. Ya veremos a ver, porque esto es todo muy relativo, tiene que ir paso a paso y no podemos valorarlo por esta caída que hay aquí, sino que tiene que haber más. Y lo que necesitamos ahora para decir, vale, ya hemos parado, es empezar a ver formaciones de suelo. Así que yo diría que como soporte más seguro lo tenemos en 10 y como un soporte intermedio lo tenemos ahí en, vamos a decir, 12.70. 12.70, 12.60, ahí anda. En cuanto a mar, objetivo, evidentemente, rebotar, pasar la zona de los 14.5 para ir a por los 17, 18, 75. Esto que tenemos, esta zona que tenemos aquí, un poquito más amplia. Por la parte de Riot, vamos a Riot, cada uno va a la que más le simpatiza. Vemos que está igual que Mara, es decir, ya perdió en su momento. Vino aquí, se soportó, intentó rebotar, no pudo, lo ha perdido. Pues tres cuartas de lo mismo. Tiene una zona que para mí es bastante clara. Está aquí, este máximo, con este apoyo, con esta zona de apoyo. Vale, pues en los 5.47 aproximadamente es donde yo veo que puede tener esa parada. Sería una muy buena compra, para mí sí. Para mí sí, sería muy buena compra. Hombre, ya evidentemente, si vamos a la siguiente zona ya ni os cuento. Pero, en principio, creo que con esa zona sería más que suficiente para hacer una pedazo de compra tremenda. ¿Cómo resistencia? Pues la zona que hemos retesteado aquí, hemos perdido ahora. La zona de 7.77, aproximadamente 7.80, ¿sí? Bien, vamos ahora al mercado. ¿Qué pasa con el mercado USDT Dominance? Es la dominancia del USDT que llegó a una zona, veis, que hizo un techito, otro techito. Y ahora, pues, vamos a ver si va a la parte baja del canal, si se soporta nuevamente en una zona horizontal. Hay que ver qué es lo que quiere. De momento, sigue la pelea, sigue la pelea. Y como hay un poquito de debilidad en el mercado, pues lo aprovecha. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, por un lado, recordar que tenemos un gap abierto en los futuros del CME. Y voy a recordar algo. Es importante, ¿vale? El gap termina, o sea, bueno, empieza aquí y no termina aquí. ¿Vale? Que es que muchas veces se nos va la pinza. O sea, el gap no termina en esa mecha. El gap termina aquí. Que es donde cerró esta vela. Hay gente que interpreta las cosas de una forma un poco rara. ¿Puede ser que llegue aquí y luego haya rebote? Sí, perfectamente, ¿vale? Pero insisto, la realidad es que el gap cerró aquí y abrió aquí arriba. ¿Sí? Que hay veces que eso... No, no, es que va a llegar hasta aquí y luego llega hasta aquí abajo y la gente se asusta. Ahora, de momento, vemos que... Y fijaros la diferencia para que veáis quién manda. Bueno, estamos llegando a una zona que evidentemente, si yo la dibujo aquí, más o menos desde aquí hasta aquí, que es soporte, 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 soporte. Ahora dimos una resistencia. ¿Vale? Vamos a dibujarla como tal. Y de momento no estamos pudiendo. De momento, una zona muy buena para volver abajo, cerrar gaps y ya intentar coger dinerito. Pero, más importante, la zona RSI no se ha podido pasar. ¿Sí? Cuidado. Vamos a ver las diferencias porque son importantes. Vemos que en esta zona, si la pasamos, retesteamos 50% y cuando fuimos a salir a Daza no pudimos con el máximo anterior RSI y ya nos fuimos abajo. Pues ahora, aquí no la hemos pasado. Pero, ¿qué pasa en el mercado de spot? Importante. Bueno, la resistencia aproximadamente, ¿vale? Es muy similar. Y, en este caso, pues igual, el RSI, vinimos, retesteamos y al no poder con el máximo RSI anterior, nos vinimos abajo. En este caso hemos retesteado y estamos en la zona del RSI máximo anterior. Esto nos indica que si lo pasamos, bueno, pues iremos a Daza a intentar romper esa zona. Intentarla porque la zona es amplia. Y si no podemos, podemos marcar una zona de doble techo y volver otra vez a los 54 o 350 aproximadamente. ¿Vale? Va a depender de ese movimiento que tengamos ahí. Es lo digo, el muy corto plazo. Evidentemente, si nos ponemos ya en cuatro horas, vemos que lo que tenemos es un esquema claro de caigo, tonteo, caigo, tonteo, bandera de osos, ¿sí? ¿Se puede todavía romper esa bandera de osos? Claro, evidentemente, rompiendo la resistencia que tenemos ahora mismo en toda esta zona. Ya está. No hay mucho más que añadir al respecto. Con lo cual, de momento, soportes para Bitcoin en estos cierres, 53.500 aproximadamente, resistencias, la zona que estamos ahora mismo en el muy corto plazo. ¿Vale? La zona que estamos ahora mismo, que está comprendida entre los 55.250, 56.000. ¿Vale? Redondeamos a 56.000. En la zona ahora mismo, a batir la de 56.000. Respecto del total market, vemos que dentro de todo este canal descendente, que es muy similar al que tiene Bitcoin, parece que quiere empezar a rebotar. Llevamos tres días en verde, pero claro, la semana acaba de empezar, ni siquiera ha abierto el mercado estadounidense. Sí que en RSI tenemos un rebote claro justo en la línea, que es bastante, bastante clara. Ahora, bueno, pues son síntomas, pero claro, esos síntomas tienen que acompañarse de romper la zona del 1.95. Esta línea verde que tenemos marcada aquí, horizontal, ¿vale? Sí, de momento tenemos mínimo descendente, mínimo descendente, mínimo descendente al cierre. Máximo descendente, máximo descendente, máximo descendente al cierre. A ver cómo nos comportamos. Sí, los datos de, os recuerdo que tenemos IPC estadounidense el miércoles, ¿vale? Muy importante, son buenos, quizás nos ayude. Y, por cierto, hay mucho fumo que se ha generado con que se iban a bajar los tipos de interés, aproximadamente 0.50. Yo diría que eso es un bulo y que en todo caso tienen que probar primero con 0.25. Bajar 0.50 directamente sería un suicidio, yo creo. Aunque, bueno, yo creo que todo esto también va a depender de lo que digan los especialistas cuando nos den los datos. Del IPC del miércoles. Mi sentimiento es que es de 25 puntos básicos, 0.25. Bien, respecto de la dominancia, Bitcoin sigue cayendo, no ha sido capaz de romper esa línea de tendencia. De momento cae una caída mucho más potente y a lo largo de más tiempo nos podría empezar a indicar un bullrun de las altcoins. Pero, claro, tenemos que romper aproximadamente una zona. Vamos a marcarla con un rectángulo, ¿vale? Para que veamos un poquito, yo creo que toda esta zona. ¿Vale? Más o menos. Para mí, es la zona de ahora mismo soporte. Una zona bastante amplia, pero la dominancia de Bitcoin es algo más complicado. Entonces, bueno, desde estos picos de máximos, toda esta zona que entro aquí, ruptura. Entonces, una vez que rompa esa zona, vamos a quitar este pivote naranja y todo esto que tenemos ya por aquí para que no nos confundan demasiado. Y no tener tanto ruido visual. Pero si me interesa, esto va a mantenerlo, que es lo que yo he planificado. Entonces, bueno, pienso, pienso que mientras no rompamos esta zona y empecemos a caer de verdad en dominancia, las altcoins no van a tirar. Al revés, van a seguir desangrando. ¿Cuánto queda? Pues, yo creo que ya lo dije en el vídeo de ayer, si no lo has visto, vuelta atrás. Bien, dólar. El dólar, ¿cómo está? De momento rebotando. De momento rebotando. Hasta a lo largo de esta semana, yo creo que va a ir arriba. Hasta que se den datos de IPC y ahí, pues bueno, tome el camino que tenga que tomar. Por ese lado. Y en cuanto a las altcoins, bueno, vemos que los shorts de Bitcoin, los cortos, la presión bajista, no es capaz tampoco de ir muy arriba. Y tenemos pares USD, pares del dólar. Tenemos por aquí. Ganadoras. TKO, GM, Aave con 861. Muy, muy bien. Lo está haciendo bastante bien. Está recuperándose de lo lindo Aave para lo que ha sufrido a lo largo del mercado, que ahí está mucho tiempo plano. Intentar ir arriba otra vez, abajo mucho tiempo plano. Mucho pico y pala. Bueno, pues ahí sigue. Eso es una señal muy buena. Son señales buenísimas, ¿vale? Que el déficit esté funcionando. Está empezando a revivir. Sushi. Sushi swap. Ahí anda. No puede demasiado. Phantom, 750. Igual. A ver si consigue recuperarse. De momento, esa primera línea de tendencia la ha roto. Hizo pullback y va al alza a romper la zona de resistencia. Maker, también otra que debe de hacer bastante, bastante a lo largo del ciclo. Mucho más de lo que ha hecho. Y no es poco lo que ya ha hecho. Ha sido tremendo lo que ya le hemos visto. Tiene que empezar a romper estas zonas que antiguamente, anteriores de soporte ahora mismo la marcamos como resistencia. Ki, Tao, también por aquí. Otra de las que tiene que hacer cositas a lo largo del ciclo. Está en una zona en la que posiblemente acumulara y podrá romper esa resistencia de los 375. Uniki, GMT, también. Not, Fed, 427. Muy bien con esa ruptura. Esa zona de pullback y a ver si va al alza de una vez. Por todas, Rune, Nakamoto Games, también un 450. Muy buena oportunidad. La ruptura de esta línea de tendencia y la zona horizontal creo que va a ser, puede ser muy buena si el mercado acompaña. Sobre todo esto es con permiso del señor Bitcoin. Ondo, igual, si recupera la zona que ahora mismo es de resistencia. Ha sido una zona de soporte, pero ahora mismo es de resistencia. Bueno, pues si la recupera va a ser una zona bastante, bastante importante y un movimiento interesantísimo. Y ese está empezando a producir. Polis, igual, a ver si recupera la zona de 20. Link, igual, 425. No es que sea mucho, pero bueno, de zona de suelo, haciendo un buen rebote. Vamos a ver si ahora hay un buen cruce de medias y empieza a hacer un poquito su trabajo. También esta línea de tendencia acelerada que la rompa. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Bueno, BONG, STORG, que es buena para tralear, para hacer trading. AVAX, un 323. Y bueno, ya es poco beneficio. Tampoco es mucho. Y la parte negativa, hay poco. Eso es muy bueno. Vamos a ver si hay mejor. INTR, CL, QV y bueno, ZANO, que ya están por debajo del 5%, 495. La Everett, Keris, GTC, SUI, 220. O sea que ya las pérdidas son prácticamente nulas. No hay nada que podamos decir. Bueno, pues aquí se está perdiendo de verdad. No, lo que pasa es que hay mucha pérdida acumulativa. Llevamos tres días, fin de semana y hoy. Y bueno, pues con ese intento de subida, a ver si siguen así y pueden recuperar algo. Pero mi pensamiento, mi pensamiento, mi sentimiento está en esa todavía caída que creo que queda. Respecto a los fondos de los ETFs de Bitcoin, la preabertura nos habla de unos puntitos pequeñitos a la alza. Yo no me fiaría demasiado de eso. Porque tampoco nos llevan a ningún sitio, es decir, nos llevan simplemente a esta línea de tendencia descendente. Pero bueno, creo que toda esta zona de soporte es en la que va a haber. Que termina de hacer una pequeña guerra a ver si generamos un soporte bien en esta zona, que lo vemos aquí, o bien aquí. ¿Veis cómo? Vamos a marcar el pivote. El cierre que hay aquí va justo a este cierre. Entonces toda esta zona de soporte es un poquito más amplia. Pero bueno, vamos a marcarla en dos zonas, porque una es esta zona de lucha con su mecha y los apoyos que hizo anteriormente. Y esta es súper importante. Fijaros que además tenemos aquí, además de esta apertura, tenemos este cierre y tenemos esta apertura aquí. Con un gap importantísimo que se ha abierto ahí. Bueno, pues parece que venimos a cerrarlo. Parece que puede venir. Puede ser. Además nos correspondería muy bien con una resguilla un poquito más desgastado. Y bueno, pues a ver si estos señores deciden invertir un poquitito de dinero y que esto ya termine de hacer un suelo. ¿Qué pasa? Que realmente en Bitcoin no estamos viendo una figura de suelo. Ni mucho menos. Si yo me vengo aquí a cuatro horas, bueno, tengo de momento este mínimo al cierre que ha sido un poquito ascendente. Pero poco más. Debo empezar a romper medias en condiciones y el RSI, evidentemente, pasa por encima de 50. Zona de construcción, vemos que en una hora, en el mercado tradicional o digamos en el mercado de spot, sí algo ha conseguido, pero poca chicha. Poca chicha y poco volumen también, que es lo importante. Volumen. Si no tengo volumen, no voy a hacer demasiado. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.